Otra Ana, la Rañeta, la jugadora Navarra con menos 7, menos 4 en el día. Hoyo 15, hoyo que tienen el viento en contra. Y si no sopla demasiado, la verdad es que no se queda un hierro demasiado largo. Se le ha ido un poco la mano por el aire. Sí, el problema de este hoyo ha sido que rota el viento. Es decir, yo por ejemplo he tenido que cambiar dos veces de palo. Y seguramente a Ana, en mi equipo nos hemos ido todas por el fondo y seguramente a Ana le ha pasado lo mismo. Se ha pasado porque parecía que estaba la bandera al principio en contra y de repente rota y tienes el viento totalmente a favor. Pues era buen golpe ese de Rian Wintomas a la altura de bandera, un poco por la derecha de bandera. Y veamos Laura Cabanillas pidiendo que abra a la bola un poquito. Y bueno, no está mal, también está en ese piano del hoyo 18 donde estamos viendo a casi todas las jugadoras. Muchas jugadoras que van ahí. Y hemos visto al Cádiz de Laura que el año pasado le decía de Cádiz a Marta Prieto. Que hay que felicitarla que está esperando un bebé. Es verdad que está ya... De 7 meses ya, le queda poquito. Con una tripa que desde luego le habría impedido en el caso de que se hubiera jugando. Uf, fíjate tú dónde se está yendo la bola. Es lo que estaba comentando en este hoyo, que como te rota el viento arriba has cogido un palo o palo y medio de más. Y esto es lo que está pasando a varias jugadoras, no solo a esta jugadora. Bueno, pues tendrá que venir un árbitro para decirle a Carmen dónde dropar esa bola. Que me imagino que será en el lugar más próximo, se veía en una zona de hierba, ¿no? Sí, en el lugar más próximo, siempre sin adelantarte hacia la bandera. Y es un hoyo complicado ir con el viento, ese hoyo 15. Ay, no le ha gustado nada este golpe que se le ha ido. Por la parte derecha del green ya sonríe. Yo creo que eso también es consecuencia, muchas jugadoras lo decían, del cansancio. Las dos vueltas de ayer para muchas jugadoras, una de ellas... Sí, muchas jugadoras... Y si Taylor... Hubo jugadoras, por ejemplo, como Raquel Carriedo o como Laura Cabanillas, que tuvieron la suerte de tener que jugar solo un hoyo del día anterior. Pero hubo otras jugadoras que han tenido que jugar 32 o 33 hoyos el día anterior. Y eso se nota muchísimo. Ahí veíamos a Jaime Ordobás diciéndole cómo tenía que hacer el dropaje a Carmen Alonso. Y Raquel Carriedo, menos 12, menos 10. Adriana Suan, que al paso por el hoyo 14 ha recortado en uno la diferencia. Menos 7, Ana Larrañeta, Rian Wintomas, menos 6. Carmen Alonso, menos 5. Y aquí tenemos a Adriana Suan, que una grandísima jugadora. Un encanto de niño, además, y que está jugando fantásticamente bien. Yo creo que es la jugadora que más le puede apretar un poquito a Raquel. Y vamos a ver. Bueno, de momento, ahora mismo hay solamente dos golpes de diferencia. O sea que un Verdi Boggy en un hoyo te soluciona el asunto. Sobre todo en un campo cuando te sopla viento es muy poca la diferencia. La Rañeta, hoyo 15, pateando. Tiene un poquito cuesta abajo y hacia la derecha. Y tiene que parar y bien, para. Bueno, es un pad que no está dado. Tiene trabajillo pero es cuesta arriba lo que tiene ahora. Bueno, y Raquel Carriedo, que llega también a este hoyo 15, la jugadora aragonesa. Que grandísima competidora, a pesar de que no está metida totalmente en competición. Solamente está disputando el Banesto Tour y alguna prueba del circuito europeo. Es lo que tiene tener niños. Qué gran jugadora, eh. Bueno, tiene una garra espectacular. Es decir, Adriana también tiene mucha garra. Lo que pasa es que esta jugadora es de las muy temibles, Raquel Carriedo. Porque sabes que si necesita meter un pad lo va a meter. Carmen Alonso, que ha hecho el approach y se ha quedado corta. Era un approach complicado porque en cuanto lo votara en green iba a coger cuesta abajo y se le iba a pasar. Y además desde donde estaba aprochando no se ve el green ni se ve la bandera prácticamente. Y vamos a ver si se arregla un poquito este hoyo. Le ha faltado un pelín de alegría a esa bola. Bueno, lo único bueno de Carmen es que el próximo, el siguiente hoyo que tiene es un par 5 y ella lo puede coger perfectamente de dos. Celine Palomar, la jugadora francesa casada con un español y afincada en Cantabria. Juega habitualmente en el campo de Pedreña. Muy buena salida. Buena salida es Celine, que también estaba necesitando un torneo con buenos resultados como está sucediéndole aquí en Villaitana. Sí, siempre este tipo de torneos cuando lo haces bien y empiezas con esos resultados. La pena es que es el último torneo. Buen pad. Bueno, pero está a la vuelta de la esquina la escuela del circuito europeo. Sí, eso es. En enero tienen la escuela del circuito europeo y acabar así un torneo siempre te da mucha más fe. Y Ana Larrañeta con el resultado de hoy en menos 4. Tirando para par. Y se ha dejado un poquito de trabajito, pero bueno, es un pad cuesta arriba. Sí, pero estos pads en estos greens nunca son fáciles. Ay, pues sí. Fíjate tú, esa caída que de repente ha tomado la bola es lo que nos han comentado tantas jugadoras que dicen aquí ningún pad es sencillo. Sobre todo en los últimos hoyos y necesitando golpes, pero bueno. Guau, fíjate, bien tirado ese pad de Marget van der Graaf. Y Carmen que necesita meter esto para Boggy e intentar en el par 5 siguiente meterse de 2 y a ver si hace Nigel. Lo que ocurre es que hasta para Carmen Alonso está complicado meterse de 2 en ese hoyo porque son 473 metros con viento cruzado. Sí, lo único que si no lo hace ella, no lo hace ninguna. Si no lo hace Carmen, no lo hace ninguna. Viva Flasberg de nuevo tirando para Verdi y mejorando el resultado que llevaba en el día, más 2. Ahí se ha ido esa bola también. Bueno, va a mantenerse en ese más 2, menos 1 en el total para la jugadora sueca. Que intentaba meter algo de presión a su compatriota Isabela Ramsey, que es la primera clasificada en esa orden de mérito del Huesque, como decimos, es la clasificación que une a los dos circuitos, al circuito nacional español y al circuito nacional sueco. Y a Adriana Zuanca aquí le vemos con su novio de Cádiz, con Pablo Herrería, otro profesional, un buen jugador que juega en el circuito de Madrid y que de hecho ganó una prueba del Alps. Bueno, qué gran golpe. Qué golpazo. Qué bien está jugando Adriana. El backspin que a veces hace daño y en cambio qué bien ha venido ese backspin. Y te voy a decir una cosa, si hace Verdi aquí se pone un golpecito solo a falta de tres hoyos y eso también empieza a tensar a cualquiera, ¿eh? Bueno, pues Raquel, a sacar la experiencia. Parece buen golpe. Sí, tiene buena pinta. Ay, se ha pasado un poquito, pero bueno, vuelve. Se ha pasado un poco, pero mira, está volviendo no tanto como la bola de Adriana, pero en fin, tendrá esa opción de Verdi. Y veamos el impalomar, la tercera componente de este último partido. Con un resultado total hoy de más uno, no es un buen resultado para lograr demasiado con Raquel y con Adriana, pero... Bueno, muy buen golpe de Selin. Fantástico, sí. Que se deja una opción clara de Verdi. Ryan Wintomas. En este par 5J, hoyo 16, en el que, como decíamos, complicadísimo llegar de dos a Green, aunque una de las señoras que está en ese tí, Carmen Alonso, puede conseguirlo. Veamos qué tal el drive de Ana Larrañeta, que lleva de Cádiz a su mamá. Y también tiene buena pinta. Buen drive, le va a tener un stand no muy cómodo, pero... No, pero como no, Ana desde ahí no llega de dos, es una buena zona desde ahí para tirarla. Hay que intentar tirar el segundo golpe hacia la zona de la derecha. Y Raquel, que la verdad es que no ha tirado un muy buen par, no lo ha leído bien. Bueno, pero se garantiza el 4, ella, mientras sus compañeras no hagan Verdi haciendo pares, ¿mantiene la distancia? Lo sabe, tenía un par cuesta abajo y con el viento a favor. Y son los típicos pads que sin querer intentas igual tirar para Verdi y resulta que te dejas luego trabajo. Y eso es... Otra jugadora más por la izquierda de la bandera del hoyo 18. Bueno, pues pad muy importante para Adriana Zwang, que le pondría con menos 11 a tan solo un golpe de Raquel Carrieda. Bueno, Adriana sabe que... Tiene que apoyarse un poquito por la zona izquierda y también tiene un pad ligeramente cuesta abajo, con lo cual... Tiene que tener cuidado porque a veces quiere estirar y meter el Verdi y resulta que... Te puedes ir con tres pads. Ay, se le ha caído por la parte derecha, sí. Había que apoyarse un poquito por el otro lado. Pues un regalo que a Raquel no se le deben hacer estos regalos, ¿eh? Ana Larrañeta, segundo golpe a colocar cerca de Green, a unos 60-70 metros. Sí, muy bien.